Hola queridos estudiantes de los quinto y sexto años, las profesoras de lenguaje en conjunto a las profesoras PIE desarrollamos una actividad que se trata de la declamación del poema 20 de Pablo Neruda que los va a ayudar a ustedes a desarrollar el contenido de la unidad Me gusta la poesía. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, yo lo quise y a veces él también me quiso. En las noches como esta lo tuve entre mis brazos, lo besé tantas veces bajo el cielo infinito, él me quiso, a veces yo también lo quería, como no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no lo tengo, sentir que lo he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin él. El verso cae al alma como el pasto al rocío, que importa que mi amor no pudiera guardarlo, la noche está estrellada y él no está conmigo. Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos, mi alma no se contenta con haberla perdido, como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotras, las de entonces, ya no somos las mismas, ya no lo quiero, es cierto, pero cuánto lo quise, mi voz buscaba el viento para tocar su oído, de otra, será de otra, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no lo quiero, es cierto, pero tal vez lo quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, porque en noches como esta lo tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberlo perdido, aunque este sea el último dolor que él me causa, y estos los últimos versos que yo le escribo. ¡Gracias!